salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿Cómo se cura el intestino permeable? El tratamiento para la patología de la permeabilidad intestinal pueden ser lo siguiente En una dieta evitando productos irritantes como los productos refinados y procesados Mediante abordaje psicológico para mejorar el estado de ánimo y el estrés Estudio de intolerancia o alergias alimentarias en caso que se necesita Esperamos Haberle respondido a su pregunta Si usted gusta Seguir o compartir nuestra página Para nosotros será un enorme placer Ayudarle a resolver sus dudas O inquietudes Que Dios me los bendiga No le decimos adiós Sino un Hasta pronto Sino un